Hoy vengo a hacer compromisos muy puntuales. El plan de gobierno ya lo conocen. Mi prioridad desde el primer minuto de mi gobierno será la seguridad de tu familia. Vamos a devolverle la paz y la tranquilidad a las familias guanajuatenses. Vamos a hacer un cambio de estrategia y vamos a garantizar que todos sus hijos se sientan seguros en este estado. Dos, vamos a apostarle a la calidad de la salud. No solo con centros de salud bonitos y bien equipados, con doctores que nos atiendan dignamente. No se vale que tenga que hacer filas a las 5 de la mañana por 10 fichas. Vamos a apostarle a la salud de calidad. Vamos a apostarle, sí a los empleos, pero mejor pagados. Vamos a apostarle a los empleos mejor pagados. Tres, mochilas y libros a sus hijos para que estudien. Es la mejor herencia. ¿Quieren becas? Sí. Vamos a ampliar el programa de becas para su hijo. Vamos a seguir apostando a la educación. Las mochilas, los uniformes y las tabletas no van a dejar de llegar a sus hijos. Vamos a apostarle a un garajuato educado. Margaría yo en no pedirles el voto para su próximo gobernador. Pide a los primeros, muchísimas gracias. ¡Que viva la historia! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el acuerdo! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!